Mariana, comentame un poco, junto con Laura, Carpio están trabajando desde el colectivo del Ni Una Menos en Córdoba. Contame un poco de la historia de este 3 de junio y del Ni Una Menos. Nosotros concretamente lo que venimos haciendo muy fuerte en los últimos años tiene que ver con acompañar reclamos de justicia en el caso de femicidios, pero concretamente hay algunas situaciones de acompañar la búsqueda, las situaciones de búsqueda de alguna persona, de alguna mujer, lesbiana, trans, travesti, no binaria, que sea ausente o que no tengamos noticias y que presupongamos que esa desaparición, o que esa ausencia o desaparición tiene que ver con algún motivo de violencia de género. Entonces hemos orientado nuestro trabajo a acompañar, porque si bien desde el Estado hay mecanismos, digo, una persona no está y falta de su domicilio, se realiza una denuncia, bueno, pero hay que dar difusión a eso y hay que tener criterios en relación a cómo vamos a trabajar con eso, ¿no? Realmente ha sido una marea porque le dio contexto también a un montón de luchas que se fueron sucediendo paralelamente. Mariana, ¿cuál pensás que fueron algunos de los avances y algunas de las pendientes que nos quedan todavía? Estos últimos seis años pensando en los avances, un avance notorio, significativo, y tiene que ver con esto de estar hoy acá nosotras dos hablando. Totalmente. Justamente haber instalado el tema en la agenda pública, que hoy no toleremos ciertas manifestaciones públicas, o inclusive en nuestras instancias privadas y en nuestros vínculos, ¿no?, que hacen evidente situaciones de violencia o que nos ponen en inferioridad de condiciones o que nos discriminan. Digo, también tiene que ver con un avance o con empezar a preguntarnos sobre situaciones que antes nos parecían muy naturales y que hoy por hoy no las aceptamos como tales. Eso, digo, pensándolo en términos sociales, ¿no? Una escucha a las chicas más jóvenes y en cómo se posicionan en relación o a sus vínculos o a lo que, o a cómo se auto perciben, digo, en términos de la demanda de igualdad en relación con otros. Ya lo tienen totalmente incorporado. Exactamente, ¿no? Inclusive esto de discusiones sociales, que son las que seguimos enredados, pero por ahí me parece que las nuevas generaciones lo tienen mucho más resuelto, el lenguaje inclusivo. Inclusive cómo transitar sus vínculos afectivos y demás, ¿no? Digo, es un poco para pensar en términos más sociales, en términos de acciones gubernamentales, de políticas públicas. No podemos desconocer que tenemos ministerios, digo, que hay carteras específicas para trabajar el tema de la situación de género y diversidad, digo, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra provincia. Y que se han implementado desde los gobiernos, desde el Estado, distintas acciones para erradicar, para prevenir, para acompañar a quienes viven situaciones de violencia de género, ¿no? Esta fuerza que nosotros logramos instalar en la calle con la movilización le dio un impulso que fue decisivo, ¿no? Para acompañar la lucha de muchas compañeras que hace más de 20 años venían. Exactamente. Y que también haber instalado un poco el debate desde nosotras como mujeres para las mujeres, pero también quizás desnaturalizar este machismo y hacer que los hombres también hablen de esto, porque parte desde allí también. Sí, sí, sí. Si me preguntás qué falta, o por ahí adelantándome un poco y pensando con vos esto, es justamente posicionar ese tema como, o posicionar esta situación como un cambio, o como una transformación que queremos dar a nivel sociocultural, ¿no? Y en eso los varones están incluidos. ¿Qué es ser un buen varón, o qué se espera de un varón? Entonces, cuando dice, decimos construir nuevas masculinidades, es justamente también quitar ese lugar al que muchas veces se lo ponen a los varones en términos de exigencias sociales. Recordar que hoy no hay movilización, no salir a las calles, tiene que ver con cuidarnos, con asustar responsabilidad, ser coherentes y consecuentes con lo que venimos, pero seguimos sosteniendo entonces nuestras consignas de ni una menos vivas y libres nos queremos. Ori, contame un poquito cómo nace el colectivo posense, cómo se desencadena un poco quizás del contexto que viene ya de Córdoba y cómo decidieron empezar a juntarse y a sumarse. Nace la necesidad de tener un espacio en el pueblo para encontrarnos, para charlar, para trabajar sobre todas las problemáticas de desigualdad de género, de violencia hacia la mujer. Y si bien muchas estamos viviendo en otros lugares, ocupando otros espacios, otras organizaciones, nada, estaba relatente eso de ver en el pueblo la necesidad de construir un espacio que nos reúna, que nos encuentre desde donde se trabaje. El trabajo que realizan es de apoyo y de decir, acá estamos, para quien sea que lo necesite, estamos para ustedes. Sí, creo que es un acompañamiento hacia las personas que están en el pueblo o cerca del pueblo, pero también a nivel personal. Creo que el compartir las experiencias que una tiene, las vivencias también como mujer, los conocimientos por la formación de cada una, en un espacio como la colectiva siempre está buena, siempre se articula con otras organizaciones del pueblo, fuera del pueblo. Así que nada, me parece que sobre todo en lugares chicos, como son los pueblos, es necesario tener ese espacio de contención y de herramientas. De haber instalado ya el tema es un montón, pero todavía no faltan, sentí que a nivel estatal faltan todavía respuestas contundentes. Sí, sí, ni hablar. Si nos ponemos a pensar a nivel histórico, recién hace menos de 30 años que las mujeres somos identificadas como sujetas de derecho, entonces me parece que en todas las instituciones tiene que haber como una formación y un trabajo con respecto al género, y que el movimiento Ni Una Mena desde el 2015 generó y está generando un gran impacto. Totalmente. Pero bueno, falta, y que las mujeres estemos organizadas en la calle o en este tipo de colectivas como es la de POSE, me parece que aporta un montón, más allá de no estar en una institución formal pública, es parte de la construcción y de los cambios que se dan a nivel político, cultural, social. Se avanza, pero falta, falta bastante. Sí, falta un montón en un montón de niveles, porque también en nuestra cultura y cómo nos hemos criado quizá en estructuras nos cuesta romper con eso y es muy difícil quizá que el que esté en su posición entienda también por qué es tan reiterativo esto y por qué el pedido constante de que nos siguen matando por el hecho de ser mujeres. Sí, sí, ni hablar. No hace tanto que a las muertes de las mujeres, a los asesinatos de las mujeres, se los nombra como femicidios y no como crímenes pasionales. Pero bueno, ahí se ven esos cambios chiquitos, menores, quizás en cómo se nombran estos hechos, me parece que ya es un avance la manera en que se comunica la formación en género desde un lugar de responsabilidad pública también es interesante. De hecho, la ley Micaela lo plantea y no se implementa en todos los lugares. Creo que por ahí es el camino, la constante formación y la constante comunicación en los términos en que tienen que ser, porque hay un asesinato de mujeres cada menos de 24 horas y es solo por el hecho de ser mujer, por una condición de género.